Sergio Santana, exjugador de Pachuca y Rayados, recordó su llegada al club regio y la manera en la que la afición no confiaba en el proyecto de Víctor Manuel Bucetich, algo que cambió con el paso del tiempo. Yo me acuerdo cuando llegué, que nadie creía en Bucetich, y no sé si en los jugadores, porque jugadores, había muy buenos jugadores, pero en Bucetich sí yo veía la afición que no creía, pero como salió de emergente y Bucetich pues estaba ahí, vivía ahí, pues dijeron, pues de aquí, y bueno, y se dio, ¿no? Se dio, como estuvo lo que se vio en la etapa dorada de Rayados, que ahí empezó, y bueno, este, y tuve la fortuna, yo me siento muy afortunado porque cuando yo inicié mi carrera, pues muy rápido se me vinieron los dos campeonatos, para mí era normal. Y tiene de un tiempo para acá que siempre la gente está bien exigente y quiere ser campeón, toca torneo, cuando antes era nomás, si entras a la liguilla, estaba bien, estaba con madres y ya, y hoy en día, pues está bien, se acostumbró la gente que el equipo se hizo ganador, ganador, y que el club y la institución está invirtiendo y está teniendo jugadores de gran calidad y de gran renombre, este, para que siga haciendo eso, ¿no? Para que sigan siendo campeones. Santana, que salió campeón con Bucetich tanto en Pachuca como en Rayados, habló sobre la peligrosidad de los Tuzos y más cuando se trata de jugar ante los Regios. Bueno, fíjate, Pachuca tiene eso, que con los equipos Regios ya los trae, ya los tiene, ya a Tigres ya le dimos dos que me tocó a mí, le metimos dos campeonatos, a Rayados ya le ganó uno, y como es tú, están esas eliminatorias siempre muy buenas, muy cerradas, porque Pachuca es un equipo que nadie da, insisto, nadie da nada por ellos, pero siempre están ahí, siempre están ahí, están, están, este, y es un, es una bonita como es tú, pues no es lo mismo, porque son instancias distintas, pero, pues ya está ese tinte de, de, pues no de clásicos, sino de equipos, de partidos que van a ser atractivos, que van a ser atractivos y que van a ser muy peleados y muy luchados y vistosos, ojalá y sean vistosos, porque los dos equipos juegan, los dos dejan de jugar, el que ves tú, pues sí, es lo que te digo, cuando yo llegué a Monterrey, pues no creían en Bucetich, era lo mismo, era lo mismo, y Bucetich por algo yo siempre les he dicho y lo decía, por algo le dicen el Rey Midas, por algo tenía, antes de eso tenía tantas finales ganadas. Por último, aunque batalló, Santana dejó su pronóstico para el duelo entre Rayados y Pachuca, además también se animó a tocar el tema del clásico regio. La fue muy complicada, Tigre-Monterrey, pues Monterrey, este, Pachuca-Monterrey, vamos a ponerlo en empate, Gracias. 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 Gracias.